Música Vamos a Lorenzo, loco, venimos de Mar del Plata, mirá, con los chicos acá, loco, de Mar del Plata, eh ¡Vamos a Lorenzo! Música Música Señoras y señores, atención que el estadio va a explotar cuando aparezca este equipo, la arena de San Lorenzo, y el conjunto local que se viene para la cancha Música 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 Aquí está San Lorenzo Que entró a la cancha Como si ya fuese el campeón Digo Esa forma parsimoniosa Y ese recibimiento Estupendo de su gente Estupendo de su gente Errón Romagnoli Zurita, se viene San Lorenzo Maticarveto La izquierda es tu dicho Ahí está Rodrigo Rodrigo Es altísimo Vanega Viene el centro Vanega que intentaba No pudo Y está el gol de Díaz La pelota es de Zaja Así está Gonzalito Rodríguez Va Leandro Romagnoli con el centro Errón Se lo pierde el número 8 De San Lorenzo Rambal le pica a Restrepo Que lindo la picó Pero libre no Dice el pito que sigue Romagnoli Cordoni habilitado Beto Ganeó 0-0 el partido San Lorenzo campeón De la Copa Sudamericana 2002 Aquí en la Argentina San Lorenzo San Lorenzo dejó en el camino al Monagas De Venezuela A Racing de la Argentina En dos partidos disputadísimos Que terminó en serie de penales Al Bolívar Al equipo De Bolivia precisamente Que también nos había impresionado Y ahora A Nacional de Medellín El momento más preciado seguramente Además de lo individual Este instante donde ha llegado Lejos Al Lorenzo de Magro Campeón De la Copa Sudamericana Que vivimos por Fox Hacia toda América ¡Gracias! 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 Estamos haciendo acá unas notas Para Fox Bueno, ¿qué sentís En volver a San Lorenzo Y dar una vuelta olímpica? Muy contentos Este es un gran club Merece el logro de esta naturaleza Y Lo más importante Que lo consiguieron Gracias a su capacidad De los jugadores en primer lugar De la dirigencia Y que el pueblo de San Lorenzo Esté muy feliz Y que lo disfrute durante dos meses El próximo partido por los puntos Lo jugamos el 16 de febrero Hola Pipi Bueno, primero Felicitaciones Estamos en vivo Para Fox Felicitarte por el campeonato Y felicitarte porque Gran parte del campeonato Lo ganaste vos Con aquella jugada en Colombia Bueno, gracias Creo que no Que bueno Que lo ganamos todo Y la verdad Que lo merecíamos Tanto esfuerzo Que hicimos Esta mitad de año La verdad Que el grupo Se lo merecía Y la gente también Dale campeón 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 Queremos la compra Hinchada de la loca Señor Quiero verte campeón Yo te voy a estar Como todos los campeones Esa es mi soledad Es el campeón Sí, Dios Bueno, hoy Bueno, tranquilo, ustedes no prestaron mucho, tranquilo, 0 a 0 Muy, muy fiaca el equipo de ellos Gracias, Grisales, gracias No, no, regulamos, regulamos Escuchame, ¿qué se siente estar al lado de un jugador como Chatru? La verdad que yo lo puteo mucho Porque me pierde las pelotas y me genera contragolpe Pero es buen jugador y hace goles Y buena persona Bueno, listo, viste, un grande Celso, un lateral que para nosotros Ha sido muy importante Bueno, la producción me dice que hay que cambiar de micrófono Todo bien Y estamos con Celso, que está envuelto en la bandera de su país De su nacionalidad Y seguramente estará recordando a alguien que está allá, ¿no? Sí, la verdad que sí, se va Esto es muy lindo para mí Porque hace cinco meses atrás no jugaba nada No me tenía en cuenta ni para jugar a la bolita Y hoy, gracias a Dios, tengo la suerte de dar la vuelta Y bueno, te doy un título para mi carrera ¡Hacemos todos! ¡Con la alegría! 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 Acá está, la jirafa El jugador de la NBA ¿Qué hace, papá? Vino de Santa Fe Que estaba en un momento bueno Se fue, se afó de la promoción Tranquilo Y vino a salir campeón Le voy a contar un poquito el cambio ¿Qué siente estar en un club grande y salir campeón? Primero, con una alegría inmensa Y segundo, con jugadores de gran experiencia Como yo Y grandes jugadores Y grandes jugadores como José Chatru Vamos de la mano de él a salir campeones Bueno Un ídolo Y por eso le pago, ¿no? Acá tenemos un jugadorazo Benedetto ¿Cómo viviste esta final? La verdad, no es normal estar acá adentro ¿Viste? Es la otra función que me estés entrevistando ¿Qué hay con las declaraciones que hiciste contra Tití Fernández? Que dijiste que te estabas cerruchando el piso y todas esas cosas No, obviamente No, no es normal estar aquí No, no es normal estar acá adentro Como todos los años Pero estaré en un club grande y salir campeón ¡Sinclón! ¡Dale esa loré! ¡Venemos la copa! ¡La espada está loca! ¡Sinclón! ¡Quiero verte campeón! ¡Yo te voy a besar como todos los años! ¡Esa es mi función! ¡Quiero verte campeón! ¡Sinclón! Saliste ahora en un año dos veces campeón. ¿Cuántos campeonatos más vas a meter en San Lorenzo? ¡Epa! Nos vamos a tirar ahora para el próximo torneo local. Nos tiramos con todos. ¿Hay Beto contrato por seis años? Sí, parece que Sabino quiere hacer un contrato por cinco años. Si no lo metemos al clon del Beto que está acá. Que este es el futuro Beto Acosta. Bueno, papá, ¿cuántos goles más vas a hacer? No sé, un montón más. ¿Un montón? Un montón más. Bueno, ¿estás contento? ¿Vas a jugar a las inferiores de San Lorenzo o no? Sí, vamos a ver. Bueno, futuros goleadores de San Lorenzo hay que agarrarlos de chiquito. A ver si agarro la mitad del pase o algo. ¡Vamos a ver San Lorenzo! ¡Queremos la copa! ¡Vamos a echar a esta loca, señor! ¡No quiero verte campeón! ¡No quiero verte campeón! ¡No quiero verte campeón! ¡No quiero verte campeón! ¡Sí, sí, señor! ¡No quiero verte campeón!